Sí, se nos escapó, pero bueno, sumamos un punto para verlo al lado positivo, pero bueno, hay que seguir. En lo personal, ¿cómo te sentiste jugando con amigo al lado? Bien, bien, bien. Ya venimos entrenando durante la semana. La verdad que cómodo yo soy de adaptarme a cualquier tipo de delantero. Recién me decía que hay muchas cosas para corregir. ¿Qué es eso que tienen que corregir como para poder ganar un partido en este Federal A? No, eso te lo dirá mejor el técnico. Siempre, cuando ganás también hay cosas para corregir. No hay partidos perfectos, y más en esta categoría. Así que seguramente si le preguntás al técnico te va a saber decir mejor. Hay otras lecturas de afuera de la cancha. Te quedaste con ese saborcito amargo, lo iban ganando a cero, lamentablemente se lo empataron. Era un partido que quizás gimnasia se podía haber llevado los tres puntos al. Sí, en el primer tiempo lo tuvimos controlado, hicimos un excelente primer tiempo. El segundo no entramos atentos y bueno, se encontraron ellos con el primer gol. Y bueno, ya ellos por inercia ya se venían a empatar y bueno, encontraron también el segundo gol. Una desconcentración nuestra. ¿Fue mérito del rival o también le jugó en contra quizás el clima y quizás un poco también el cansancio? No, no, no. Ellos se venían, nosotros tratamos de pararlo. Pero bueno, fue una desconcentración apenas en un corno y se encontraron ellos con ese gol. Después nosotros tuvimos, remontamos y bueno, nos echaron a un jugador, eso. Pero bueno, se nos escapó, se nos escapó. Hay que seguir y tratar de sacar un buen resultado el próximo fin de semana. Bueno, la última. ¿Te retiraste por alguna fatiga, algún calambre, nada para preocupar? No, nada, un calambre. Me calomaré las dos piernas. Cuando arranqué ya con el central ahí ya me había tirado las dos piernas. Pero bueno, esperemos estar bien para el próximo fin de semana.